y de que el Morrison para brindarle la perspectiva tecnológica de los principales acontecimientos noticiosos ha incrementado el robo de cuentas de Instagram. Hay hackers, hay delincuentes informáticos que están enviando correos haciéndose pasar por Instagram y muchos usuarios están enviando su usuario y su contraseña, están perdiendo el acceso a su cuenta de Instagram. Es por esto que en los próximos días gradualmente todos vamos a ir recibiendo un código de seis dígitos para que podamos colocarlo como se ve en pantalla en nuestra cuenta de Instagram y al momento de tener una preocupación del control de la misma o que perdamos el acceso a nuestra cuenta podemos solicitar que se recupere el control y para eso debemos de digitar esos seis dígitos, ese conjunto de números que se nos van a asignar e inmediatamente Instagram va a desconectar a todas las personas que estén logueados o que estén en la cuenta en ese momento quedando solamente usted en el control de la misma porque hay muchas denuncias, muchos casos incluso en donde se ha pedido dinero, donde los delincuentes toman el control de una cuenta, esa cuenta tiene cinco mil, diez mil o una mayor cantidad de miles de seguidores y para devolver la cuenta le piden dinero a la persona y es un tipo de delito dentro de la categoría del ciberdelito, del cibercrimen o de los delitos informáticos. Así que la clave es primero no haga caso a ningún correo electrónico que usted reciba de una cuenta de Instagram oficial, usted va directo a su cuenta, nunca coloque su usuario y su contraseña y si tiene algún problema de seguridad siga los pasos directamente en la cuenta de Instagram y jamás dé dinero porque con esto está incentivando ese tipo de delitos.